Hola Bueno Llegué a peinarme Y a abrigarme Porque Acuérdense que tenía el pelo Para embarrar con el frizz Ya, voy a mostrar Las compras de El jumbo, que son poquitas En realidad son más cosas de aseo Más que otra cosa Ya Y va a venir Este video va a venir con sorpresa Ah, bueno Tengo que decir que Compramos mitad y mitad, Eduardo compró Una parte, yo compré otra, a él le salió 28 y algo, a mí me salió 22 y algo Entonces en total salieron como 50 mil pesos Nos trajimos una Colgate De la De la triple Acción Esta así Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Esto es Ya Me traje un clorito En realidad yo estaba buscando Los El cloro No sé para qué me acerco Si se escucha de aquí igual Esta quería el Normal El concentrado Pero también quería El para la ropa Para Para El cloro color Para Bueno, ustedes saben Y no No estaba el verde O sea, estaba el verde grande Pero Con olor a Lavanda Y no Y tenía baja concentración A mí me gusta que tenga El normal Que tenga Alta concentración Bueno, este dice Cloro Concentrado Tradicional Y este es el del Debe Así Y hay que tener cuidado Con esto Porque Es peligroso Un jaboncito Popeye Oh Mamá Ella me ha besado Oh Mamá Ella me ha besado Voy a amarrar el pelo No Voy a amarrar He dicho Voy a amarrar El pelo Y Bueno El jaboncito Popeye Nos trajimos Estas wipes 10 unidades Aroma Lavanda Nunca la he ocupado Y estas me acuerdo Que estaban como De 3.099 Y De 3.045 De 4.099 Y De 4.099 Ella me ha besado Me traje un quitamanchas Del Estelka H7 De 750 mililitros Ella me ha besado Unas toallitas desinfectantes Del tipo wipes O sea, a ver, la diferencia Esta es para el piso Para trapear el piso Y esta es para trapear las mesas Los escritorios Para limpiar el celular Para limpiar superficies Más que todo lo que hubo Como para Limpiar las mesas Los escritorios Cosas así Superficies más pequeñas Y que no sea el suelo Sonido externo Limpiar las mesas Lo que hubo Limpiaras Limpiar el latino Unidades Unidades Lo que hubo Lo que hubo Unidades Dos Unidades Lo que hubo jabones no había mucho así que trajimos este, el balerina bueno este PH5, crema humectante textura cremosa clic del échale clic en confinamiento contacto yyyn 甩 mas i ... esto Un confort Cuatro rollos enormes De 50 metros Margarita Seja me desager O mamma Hoje enamoraré O minha mamma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! trajimos un downy este es del grande es de 900 mililitros no podía ser un litro no podía ser un litro huele bien como siempre ya, perdón es que se me rayó con la canción ya, este es el de 375 mililitros trajimos una estas son bolsas de basura de la superior reciclemos el plástico de chile material reciclado 100% chileno de 50 por 55 centímetros son 20 unidades hoy me está doyendo la espalda y ahora chiquillos una seda dental apartado es un plástico de chile en losajos Gang 2 35 3 1 2 me voy a lavar una mantequilla de 2,50 mantequilla y unos fluyos así que eso que estén bien y adiós